bueno qué onda mi gente linda y bueno en esta oportunidad vamos a estar reaccionando a esto lo que fue el evento de lo que es el evento de hunt and run día 1 y vamos a ver todas las muertes desde distintas perspectivas así que si les gusta este tipo de contenido no olviden dejarla y suscribirse que ayuda un montón me voy a llevar 100 mil pavos limpios me voy a no sé lo que va a quitar más no sé lo que va a dar menos a ver cómo murió greff ya murió greff el día 1 y si lo que más quita en realidad es el hacha ha muerto que el greff le está pegando hachazo no a ver cuánta le quita mucha vida y 7 15 10 muertos vale uno fuera efe efe es que encima greff es bueno en este tipo de juego no porque jugaba for night y a las mecánicas le sabe le sabe la mecánica en serio tío no puedo creerlo what the fuck qué pasó ahí se quedaron quietos no puedo creerlo quedaron quietos activa un poco loco bien lo siento paulet no lo agarró sin vida lo agarró sin vida lo agarró sin vida y lo remato ha sido un placer el opi el opi que tantas cosas buenas me decía antes y sigue greff y sigue con el hacha es la full greff con el hacha estás marido estás jodido o el sea la mecánica greff le sabe mucho las mecánicas me mató greff chaval me cago en su puta madre no me jodas tío a lo zorrísimo por la espalda greff tío desahuciado tío no me jodas tío dos fuera vamos a pillar un poquito de high poquito de high class y este que es no 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 yo no sé no sé quién nos organiza pero me pareció divertido para reaccionar si es que nos va a jugar chicos no no pero hay gente que realmente no tiene ni idea como se hace perea de malidos dale no dale no no la mató muchas veces no nadie va a revivirme eso es tan triste los he atrapado muchas veces y aún no han sobrevivido sobrevivido para se pueden arrastrar como se dice me han derribado chicos que ya no se jugará esto es churra mierda y usted no 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 bueno greff está greff está pero full no 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 lo dejas me mató me mató greff me mató el grefuso quiero dar mis últimas palabras a mis amigos a mis hermanos a mis cuñados a mis primos a mis tíos a no sé quién más al que vos quieras al que vos quieras abasto no esta no se mueve o que no pero la estás viendo que no pero la es para este es una hater porque está está viendo esta no se mueve o que claro no se mueve porque hace rato le disparaste para que se mueva loco no 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 entiendo nada que se maten entre ellos sí 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 estás muy escondida entre ellos claro viene alguien no quiero salir a no pero ésta está re bien también con la escopeta hace la hace la vez primero pasa por enfrente hace disparos se pone a un costado como saben que no van a salir se van a quedar ahí bueno parece que lo más inteligente lo que están ahí dentro de locos salgan correa y laberintos ahí es la otra pasa vuelve dispara pasa buena estrategia igual están recalando tiros se va al pp va al pp y la tumba no sé me muerto no pero he matado a uno que me mató me mata me mata marta matame si alguien lo hace que seas tú porque el remato tío vale se miraba éste tiene la computadora pero explotando boludo mirando como si no la mierda 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 a de 1,9 saca el en la pistolita muy poco este me va a rebolear a tío corre 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 me quedo un tío no bueno me alegro por mojord la verdad que esto era mucho para mí hermano grande mojord gg no encuentro de grefe pero le voy a le voy a pegar una hostia que se va a este la de la escopeta este la que la tiene arreglar a pan 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 no 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 es que me ha encontrado a mí hijo de puta no tío no no me puedo creer que me ha matado grefe tío me ha desahuciado como a la viejo sin entender muy bien como el jueguito igual en cambio me lo puedo creer está complicado eso compañero o quien habrá hecho este evento loco y yo juan había escuchado que yo juan iba a hacer el evento así en este éste éste la mueve éste la mueve pum 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 guau 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 no sé qué pasa que me ha matado el revén estaba ahí escondido tío hago la leche tío me he cargado a tres o cuatro eh qué mala suerte he pillado balas eh he pillado muchas balas tengo que pillar el botiquín no y greff pero para greff para un poco déjalo jugar deja jugar dejas jugar a la gente loco uno greff es un niñito rata así que va buscando matar y matar y matar no lo digo de mala manera lo digo de buena onda vaya bug hijo de puta ah no iba a ser épico está tocado gracias se muestra de matarlo no puedo no puedo pero para no pueden oír es pepear sí o sí me ha vuelto a matar greff ha vuelto a matarme greff ah que hijo de puta que eres he quedado segundo ah por fin por fin alguien lo mató pero este greff mató un montón también imagino que eso suma la mayoría de los puntos me identificaría bastante quedar segundo no es coña quiero coger eso tío raro raro lo que se quiere coger mierda tío me ha no es saber menos estoy muerto este te has revivido te has revivido ya haré el swan no tío estaba intentando coger la otra pistola tío no rebe estaba intentando coger la otra pistola tío dime que no soy top 2 dime que al menos queda más gente estaba intentando coger la puta pistola tío quería coger la pistola tío no sé por qué han ignorado mi ticket ahhhh ya está hola chicos presentamos a ti el ganador de este buen video buen video uy qué pasó con el enfoque loco uy qué pasó con el enfoque loco no vamos a pasar qué pasó bueno gente si le gusta este tipo de contenido no olviden suscribirse loco para que reaccionemos a más muertes perdonen que estoy muy desvelado ya es bastante tarde por acá así que nos vemos mañana en el próximo video nos vemos mañana no se olviden de suscribirse loco dale